Música Mi vida no vale nada, si tú ya no estás a mi lado, amor mío Así me quede la vida, en el cielo nos uniremos para siempre Tu madre es celosa, tu padre es celoso, te harán casar con otro Tu madre es celosa, tu padre es celoso, te harán casar con otro Música Oye chiquita, tu madre es celosa, tu padre es celosa, te harán casar con mi hijo todo Beba, los bobos amiguetes, que diga y que beba Música Mi vida no vale nada, si tú ya no estás a mi lado, amor mío Así me quites la vida, en el cielo nos uniremos para siempre Música Tu madre es celosa, tu padre es celoso, te harán casar con otro Música Tu madre es celosa, tu padre es celoso, te harán casar con otro Música Y para todas las celosas Música Así como tú comprenderás, oye mi amigo Neysen Música Así como Miguelito Rojas Música El hombre que no duerme Música Música Mi vida no vale nada, si tú ya no estás a mi lado, amor mío Música Así me quites la vida, en el cielo nos uniremos para siempre Música Tu madre es celosa, tu padre es celoso, te harán casar con otro Música Tu madre es celosa, tu padre es celoso, te harán casar con otro Música Música Cazarte podrás, alejarte podrás, pero de mi amor nunca te olvidarás Cazarte podrás, alejarte podrás, pero de mi amor nunca te olvidarás Música Ay felicita, tu padre es celoso, tu madre es celosa, te harán casar con el lobo, ay 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 Música Te harán casar con mis deditos rojos Música 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 Te harán casar con amigos, macho Música Cazarte podrás, alejarte podrás, pero de mi amor nunca te olvidarás Música Cazarte podrás, alejarte podrás, pero de mi amor nunca te olvidarás Música Este es el estilo y sentimiento de tu corazón Estilo 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 Música 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 Después de tanta ilusión, lo nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor, recuerdo solo quedan Después de tanta ilusión, lo nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor, recuerdo solo quedan No sé qué cosa me has hecho, no sé qué cosa yo tendré De ti ya te voy mirando, de noche te voy soñando No sé qué cosa me has hecho, no sé qué cosa yo tendré De ti ya te voy mirando, de noche te voy soñando Sabata, 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 sabata Eso sí, qué rico así, qué baila así, qué gozada así Qué rico así, qué gozada así ¡Manos arriba, ven gente a la familia! ¡Para! ¡La gente va a salir arriba a la mano! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí, aú! ¡Huyen, vamos! Zapatá, sabata, 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 sabata Eso, dale aire, dale aire, oye, dale aire Se mueve, se mueve